Importante adulto mayor, ya hay calendario de pagos adelantados de los programas del bienestar. Así es como lo escucharon, la licenciada Ariadna Montiel el día de hoy publicó ya en su cuento oficial el calendario de pagos para este mes de febrero. Como ustedes saben, mañana es el último día de pagos correspondientes al trimestre, enero-febrero. Pero el día de hoy, 25 de enero, en la mañanera, la licenciada Ariadna compartió el calendario de pagos adelantados de los bimestres marzo, abril, mayo y junio. Por ello te invito a que mires el video hasta el final porque realmente lo que te vamos a compartir es importante ya que no solamente va a estar abarcando el calendario en el mes de febrero, sino también enero. Por ello te invito a que te alistes porque muy pronto vas a estar recibiendo pagos dobles. Y bien, quiero que escuches con mucha atención, esta información es especial y va dirigida para todos aquellos abuelitos que se incorporaron en el periodo de... En el mes de diciembre, aquellos que cumplen 65 años entre los meses que es del 1 de noviembre de 2023 al 30 de junio de 2024. Quiero que escuchen con mucha atención lo que dice la licenciada Ariadna Montiel porque realmente es muy importante que sepas cuándo tienes que ir a recoger tu tarjeta del bienestar y en qué fecha te cae tu primer depósito. Por favor pongan mucha atención porque es muy valiosa esta información. 5 años entre el 1 de noviembre y el 30 de junio y ya se registraron, esto lo realizamos en diciembre, en el mes de diciembre y abrimos una semana en el mes de enero. Las tarjetas se van a entregar del 1 al 19 de febrero y la dispersión bancaria de estos nuevos derechohabientes que recién cumplen años entre el 26 y el 29 de febrero quedará su dispersión. Es cuanto. Bien, lo acaban de escuchar todos ustedes queridos adultos mayores que se incorporaron en el mes de diciembre. Si tú naciste de entre el 1 de noviembre de 2023 hasta el día de febrero y cumples 65 años vas a recibir tu depósito bancario del 26 al 29 de febrero. Es importante aclarar que no todos van a recibir su dispersión. Recuerden que ella ya había dicho que esta entrega se va a hacer a partir del mes en el que cumple 65 años. Entonces, para que no haya controversia, ella ya dice que del 1 al 19 de febrero será la dispersión de las nuevas tarjetas del bienestar para los nuevos incorporados y del 26 al 29 la dispersión. Vamos a ver, vamos a ver si van a recibir algunos pagos adelantados y si no, pues de todos modos vamos a verificar aquellos que cumplen 65 años de marzo, abril, mayo y junio. Por favor, vamos a confirmar si les llega su apoyo y si no, pues entonces hasta el mes que les corresponde. Pero bien, pasando otra información muy importante, ya hay fecha de pago de los programas del bienestar. Y es que la licenciada Ariadna Montiel el día de hoy dio un anuncio súper importante para todos nosotros. Así es, confirmando el calendario de pagos oficial, el cual tiene fechas todavía de enero. Así es, como lo escucharon. Todavía no termina el primer periodo de pagos, pero no te vayas a espantar porque a partir del lunes 29 de enero ya va a haber la siguiente entrega de los programas del bienestar y esta vez viene doble. ¿Así lo escucharon? Muy bien. Bien, esta entrega va a venir doble. Recuerden que se adelantan los pagos y pues tomando en cuenta hasta el mes de enero. En el caso de adulto mayor recibirán 12 mil pesos en el mes de febrero por el concepto de los bimestres marzo-abril y mayo-junio. Este pago adelantado, como ustedes saben, se hace de manera bancaria, es decir, ya no tenemos ningún pago en efectivo y todo se hace a través del Banco del Bienestar. Adelante. En el caso de las pensiones para personas con discapacidad, van a recibir seis mil doscientos pesos por este pago adelantado en el mes de febrero. En el caso del programa de madres trabajadoras, serán tres mil doscientos pesos lo que se depositará en el mes de febrero por este adelanto. Adelante. Y este es el calendario de pago para estos tres programas. Vamos a iniciar este pago adelantado a partir del lunes 29 de enero y vamos a concluir el viernes 23 de febrero. Es decir, a lo largo de todo el mes de febrero se va a realizar este depósito para que las personas tengan esta información y conozcan el monto de sus depósitos. Y solo recordarles que hay que administrarlo porque el siguiente pago se realizará hasta pasando el proceso. Bien, ya lo escucharon. Ya lo dijo la licenciada Ariadna Montiel. Durante este mes de febrero, ya los últimos días de febrero, va a iniciar el mes operativo de pagos dobles a partir del lunes 29. Va a iniciar con la letra A y va a terminar el viernes 23. Pero es muy importante, querido adulto mayor, que sepa lo siguiente. Ya que, pues, sumaron un día más a los 18 días de pago. Así es, ahora son 19 días porque sacaron la letra H de el calendario y se paga solamente un día. Recuerden que la H tomaba en cuenta la H, la I, la J y la K. Pero ahora la H se va a pagar solita. Entonces, ya son 19 días de pago. Así es como lo están escuchando. Y voy a leerles las letras de pago y conforme a los días. La A le toca el lunes 29 de enero, la B el martes 30, la C el miércoles 31. Y recuerden que este es dos días de pago. Entonces, el jueves 1 de febrero también le depositan a la C. La D, la E y la F el viernes 2. Posteriormente, el martes 6 es la letra G. Aquí, ojo, están pagando hasta el martes 6. Recuerden que el día 5 de febrero es día festivo debido a la conmemoración de la Constitución mexicana. Entonces, ese día no habrá pago y se pasa hasta el martes 6. Si no llegas a recibir ese día tu pago, pues no te preocupes. El miércoles 7 también le van a pagar a la G. Seguimos con el día jueves. Y aquí entra la H que ya se paga exclusivamente en un día. Le va a tocar el 8 de febrero la I, la J y la K el viernes 9. Y posteriormente, el día lunes 12, la L. La M el martes 13 y miércoles 14. Para el día jueves 15 de febrero, la N, E, Ñ y la U. Viernes 16, la P y la Q. El lunes 19 y martes 20, la R. Miércoles 21, la S. Y el jueves 22, la T y la U. Para finalizar el día, los meses de pago, es el viernes 23 con la W, X, Y y la Z. Es importante, ya lo dijo la licenciada Ariadna Montiel, que cuiden y distribuyan de manera eficaz, de manera, pues, buena su apoyo económico, ya que les van a pagar nuevamente hasta julio. Terminando el periodo de elecciones, les van a volver a pagar su apoyo. Entonces, van a tener cuatro meses en los que ustedes distribuyan. Van a poder distribuir bien sus pagos y pues lo van a utilizar. Son 12 mil pesos más los seis que ya les pagaron en este mes de enero. En total tienen 18 mil. Recuerden que su próximo pago va a ser hasta julio. Esta es la información que les quería compartir. Espero les guste. Hay más información. Y compartan el video para que demás personas ya se informen bien. Recuerden que si ustedes tienen sus tarjetas vencidas, tienen hasta el 31 de enero para acudir a realizar el cambio, a recibir el nuevo y ya cobrar de manera efectiva sus plásticos. Su, perdón, su pensión del bienestar. Esta es la información. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.